Por lo menos 15 gatos han sido envenenados en el barrio Ulpiano, Lloreda, en el oriente de Cali. Los vecinos del sector nos compartieron sus temores por la suerte del resto de sus mascotas. 15 gatos y 2 perros han sido envenenados en este barrio. Sus habitantes no se explican qué está pasando y quién puede cometer este tipo de actos. Se los dejan seguro en atún, en algún animalito que les gusta, lo consumen y ya mueren y es una muerte bastante maluca porque esos animales sufren mucho. Que no sigan haciendo eso y porque vamos allá, ya hay un grupo de vecinos que van a estar alerta en eso y para mirar a ver si sabemos quién es y denunciarlo penalmente. Mi animalito tenía los ojitos ya cieguitos y ya no podía ni ver y salió un momentico a la calle y en ese momento cuando entró, serían unos 15 minutos, empezó el animalito a golpearse contra las paredes. Por esto no han vuelto a dejar salir a sus animales pues temen que corran la misma suerte. Aseguran que han denunciado la situación ante la policía ambiental pero no han recibido respuesta. Son más bien gatos caseros que permanecen dentro de sus casas y parece que el veneno se los están tirando dentro de los antejardines o cerca a las casas. Ahora nos toca tenerlos encerrados todo el tiempo. La policía ambiental aseguró que la próxima semana iniciará una campaña educativa en el sector. Deben dirigirse a la fiscalía que es el ente investigador directamente, ellos asignarán pues el caso y las personas deben de colocar la denuncia de carácter averiguatorio así no tengan conocimiento de quién sea la persona. Programamos una campaña educativa, puede ser puerta a puerta sensibilizando a la comunidad sobre la tenencia responsable de mascotas. Igualmente pues se hace verificación en campo. Ellos esperan que las autoridades actúen para dar con el paradero de quien esté incurriendo en este maltrato animal que ya está tipificado como delito. ¡Gracias!